Hola amigos de Lima Vaga, estamos en el Teatro Ricardo Blume, donde se presenta Cielo Abierto. Acompáñenme a ver de qué va esta obra. Bueno, ahora nos encontramos con Alberto Isola, quien es protagonista de Cielo Abierto. Cuéntanos un poco de esta obra y de tu personal. Bueno, Cielo Abierto es una obra de David Harris. David Harris es uno de los armaturos más importantes ingleses de los últimos 50 años. Cielo Abierto es aparentemente solo una historia de amor. Es el reencuentro de dos personas que tuvieron una relación hace algunos años. Hay muchas diferencias entre ellos, de edad, de medio social y sobre todo de manera de ver el mundo. Entonces, la obra sucede una larga noche donde, después de la muerte de la esposa de mi personaje. Porque ellos tuvieron esta relación cuando la esposa estaba viva. La esposa se enteró solo al final y eso terminó todo. Pero ahora la esposa ha muerto y él regresa a buscar a esta chica. Pero es una obra que va mucho más allá. Creo que es una obra que habla sobre la actitud que los seres humanos deben tener frente a la realidad que los rodea. Mi personaje es un hombre que se ha hecho a sí mismo, es un millonario, pero es un hombre que tiene una mirada muy dura, muy empresarial del mundo. No le importa. Fría y no le importa mucho lo que le pase a otra gente. Él lo único que quiere es salir adelante. Mientras que ella es una maestra con ideas de avanzada que se ha dedicado a enseñarle a chicos que normalmente nadie les quiere enseñar. Entonces, la obra te plantea la interrogante de si realmente uno puede amar a otra persona viendo el mundo de una manera tan distinta. No te voy a contestar para que cuando la veas, el público la vea, tenga la respuesta. ¿Y cómo te ha sentido al interpretar este personaje y construirlo? Porque tengo entendido que es una obra que ha ganado un tono y entonces tal vez hay bastante responsabilidad. Bueno, la responsabilidad siempre está, pero me encanta. Bueno, esta es una obra, además, que ha sido producida en Londres y en Broadway por Carlos Arana, que es el productor, maravilloso productor que tenemos aquí. Yo siempre quise hacer este personaje. Estuve en varias posibilidades de hacerlo hace muchos años. Después paró y cuando vino fue como fantástico. Es una gran responsabilidad, pero me encanta. Es un desafío muy grande. Lo más difícil para mí ha sido la manera de pensar de este personaje, porque yo soy mucho más cercano al personaje de Wendy Vázquez que a este personaje. Entonces, defenderlo, porque creo que un actor defiende a su personaje, no ha sido fácil. Igual me encanta el personaje. Me parece un desafío, claro, pero creo que le hemos hecho honor a la obra. ¿Has visto las versiones de Londres? No, he visto videos. Es muy curioso porque el actor que la hace en Londres es Bill Nighy, que es un actor que a mí me gusta mucho. La gente lo recordará más que nada por ser este pirata que tiene el rostro con tentáculos en Los Piratas del Caribe, pero es un actor maravilloso Bill Nighy. Pero Bill Nighy y yo no tenemos nada en común, ni de peso, ni de aspecto, ni de nada. Pero en la obra original, el actor que la hizo cuando se escenó se llama Michael Gambon. Michael Gambon es un gran actor de teatro y de cine inglés, que hace el director de Hogwarts en Harry Potter, y que se parece un poco más a mí. Entonces, me sentí bien. Más identificado. Dije, ok, es un señor grande también, entonces está bien. ¿Cómo pasas de un personaje como el que estás interpretando ahora a un personaje distinto? ¿Cómo es ese proceso de cambio? Cuando son tan seguidos es difícil, ¿no? Pero siempre busco muchas imágenes, a veces trabajo con un animal, busco un animal para el personaje. ¿Qué animal sería este personaje de Silvia? Este es un gran león, es realmente un león, pero es un león mayor, tiene esta cosa. Y claro, el otro personaje, ya lo vi, es un búho, entonces entre un león y un búho puede hacer cosas muy distintas. Pero siempre busco imágenes y son muy distintos. Cuando se parecen sí es un poco el problema, pero felizmente son muy distintos. Estoy muy contento de hacer estos personajes, muy agradecido además. Gracias, Alberto. ¿Podrías invitar a la gente de Lima Vaga para ver Cielo Abierto? Claro, amigos de Lima Vaga, los invito a ver Cielo Abierto de David Herrera. Estamos en el Teatro Ricardo Blume, en la calle Huiracocha, esto es en Jesús María, frente a la Cámara de Comercio de Lima. Estamos jueves, viernes y lunes a las 8, sábados y domingos a las 7. Estamos por poco tiempo, así que vengan y las entradas las pueden conseguir en Teleticket y aquí en la boletería, así que los esperamos. Eso ha sido todo por hoy, vaguitos conmigo serás el próximo video. Bye.